Mientras van pasando aquí los componentes del grupo de alabanza, vamos a leer el Salmo 103 a partir del versículo 15, que dice así. Tenedlo preparado porque la última parte la vamos a decir todos, ¿vale? Versículo 15. Su reinado domina sobre todos. Alabad al Señor vosotros sus ángeles, que ejecutáis su palabra y obedecéis su mandato. Alabad al Señor todos sus ejércitos, siervo suyo que cumplís su voluntad. Alabad al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Y ahora todos juntos, alaba alma mía al Señor. Repetimos, alaba alma mía al Señor. Y con esta actitud vamos a alabar al Señor y vamos a engrandecer su nombre. A tus pies, arme mi corazón. A tus pies, entrego lo preso. A tus pies, arme mi corazón. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me perdonaste, me acercaste a tu decencia. Me levantaste con el postro adorante. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, a tus pies, arme mi corazón. A tus pies, entrego lo preso. Ese lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Te perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy lejos lo adoraré. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies y allí permaneceré. Mostrado a tus pies y allí permaneceré. Y aquí permaneceré. Mostrado a tus pies y allí permaneceré. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Sí, Señor, te damos gracias porque a pesar de toda la situación que nos envuelve en el día de hoy, todas las situaciones en el mundo, Señor, venimos aquí porque postrados ante ti es el mejor lugar que podríamos estar, Señor. No hay lugar más alto que estar a tus pies, arrodillados y postrados, Señor. Aunque no lo hagamos físicamente, pero sí en espíritu nos postramos delante de ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien tú eres y por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por esa transformación que hiciste un día en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y con este corazón de adoración queremos venir a ti, Señor. Queremos alabarte y glorificarte por quien tú eres. No por lo que podemos obtener de ti, sino por quien tú eres en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Tú miras el corazón, que me adora en verdad, tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Nunca podré dar, tanto como tú, te mereces peor. Todo lo que soy, te lo he reído a mí, esta es mi oración. No crezco más que mi voz, pues es una canción, lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón, que me adora en verdad, tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la humildad en el cielo de Dios. Y bueno, no es porque he conseguido ser una persona humilde que pueda venir hoy a hablaros de humildad, sino que he entendido la importancia y la necesidad que tengo de humillarme ante Dios. Y bueno, siempre viene bien hablar de humildad en nuestras congregaciones, y en especial dentro de la cultura española, que se caracteriza un poco por ser orgullosa, que está bien enreigado en su carácter. Pero entender y practicar la humildad es especialmente importante para los que como nosotros estamos en puestos de liderazgo. ¿Por qué? Porque los que estamos en estos puestos, en nuestros lugares, estamos en constante, en una constante tentación al exceso de poder. Por lo tanto, el título de la publicación de hoy es Vuelve a tu lugar. La humildad nunca estuvo de moda. En la época de los griegos, ser humildes era un escándalo, era algo que evitar a toda costa. Era algo que había que anular del pensamiento y de las acciones. Pero en cambio, la Biblia, la palabra del Señor, nos presenta la humildad como algo valioso. Santiago 1, 9 y 10. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico, de su humilde condición. Mateo 5, 5. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para entender mejor cómo la Biblia nos presenta la humildad, debemos analizar el significado de la propia palabra. Y vemos que la palabra en griego, para recibirse la humildad, es tapeino. Y significa allanar, bajar, anivelar, aplanar, achicar. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será, dice literalmente, hecho bajo. Humillaos, pues bajo la mano poderosa de Dios. 1 Pedro 5, 6. Pero, ¿qué es lo que hay que bajar? ¿Qué es lo que hay que aplanar? ¿Qué es lo que se ha subido? Pues para eso tenemos que ver el antónimo de la palabra, que sería orgullo o soberbia. En griego, soberbia es fisio, hincharse, híbris, excesiva elevación. En Proverbios 8, 13 vemos que Dios aborrece la soberbia y la arrogancia. Esta última palabra, arrogancia, viene de la palabra gaón, que deriva de gaá, que es engrandecerse, crecer, levantarse. Entonces, literalmente, la palabra humildad es bajar el ego que se ha subido, que se ha levantado. Pero, ¿por qué la Biblia enfatiza tanto la importancia de ser humilde, a pesar de, aparte de que es una virtud cristiana que hay que seguir por seguir? Porque nos plantea dos problemas. El primero, ante Dios, un problema ante Dios. El mensaje bíblico desea dejar claro que existen posiciones, niveles, lugares, que el pecado ha borrado y que el hombre ha olvidado. En Isaías 14, 12 lo vemos. El primer acto de orgullo cometido contra Dios, el lucifer, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana cortado, fuiste por tierra, tú que delivitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Más tú, derivado, eres hasta el seol, a los lados del abismo. Génesis 3, ahí nos toca a nosotros, lo vemos en la desobediencia del huerto. El ego del hombre se ha engrandecido tanto, que se ha olvidado que era hecho de polvo. Dios vio como lo que había creado con un poco de barro y un poco de su aliento de vida, le dice, no te necesito, ya giro la cara y me puedo apañar yo solo. Dios, ¿pero dónde vas? Si sin mí no puedes vivir, no te das cuenta, pero por amor deja libre al hombre de tomar sus propias decisiones. Y eso me recuerda a un momento de mi niñez, donde me enfadé con mis padres, y cogí un pañuelo, un palo, y me hice una maleta. Puse cuatro juguetes, una manzana, como si eso me hubiera a salvar. Y me fui. Me fui por el camino, mis padres ahí en la puerta, y me dijeron, a ver a dónde llegan. Y llegué hasta el final del camino, y vi la carretera, y dije, ¿pero qué hago aquí? Si no soy ni capaz de cruzar la carretera, ¿cómo voy a sobrevivir si no puedo? Entonces, me di la vuelta, con mucha vergüenza entré en casa, y me sentí bastante ridícula, la verdad. Pero nuestro orgullo a veces es así, así de ridículo. Pensar que podemos ser Dios siendo simples hombres. Esta actitud de enaltecerse quedó tan impregnada en la naturaleza del hombre, que como dice Beth Moore, pocas cosas son más contrarias a nuestra naturaleza, que la de dar gloria a otro que no sea nosotros. Esta frase que me gusta mucho, en general la gente se alegra que te vaya bien, pero no tanto que te vaya mejor que ellos. Recordamos también otra ocasión en que la humanidad trató de engrandecerse. La torre de Babel fue uno de los ejemplos más visuales. Génesis 11, que conocéis bien el pasaje, ¿no? Los humanos decidieron construir una alta torre para hacerse un hombre, para ser famosos. Como sabemos, el Señor descendió, confundió sus lenguas y los dispersó por la tierra. Entonces, abarcando todo lo que hemos dicho ahora, podríamos concluir que el orgullo es pasar esa línea, es tomar un lugar que no nos corresponde. Por lo tanto, la humildad es volver a nuestro lugar. ¿Cuál es? Bajo la soberanía y el gobierno de Dios. Eso es, en resumen un poco, la humildad. Volver a nuestro lugar. Segundo problema. Si el primer problema era con Dios, nuestra falta de humildad era con Dios, el siguiente problema es con nuestros semejantes, con los demás. Ya que ese hinchazón del ego no solamente afecta a nuestra relación vertical, sino también a nuestra relación horizontal. El orgullo es el primer causante de divisiones entre las personas. Matrimonios, amistades, todos son víctimas del orgullo. Iglesias, divididas por poderes familiares, por orgullo. El orgullo y la soberbia muestran su deseo de superioridad sobre los demás. Juntas, el rechazo del sometimiento de Dios, con esto, con la superioridad sobre los demás, y tenemos una persona que es autosuficiente y que se autoexalta. Esto nos lleva al ídolo del poder. La mayoría de las desgracias causadas por el hombre son por culpa del ídolo del poder. Lo que vemos en estos días, la guerra es fruto de la sed de poder de enseñorearse sobre los demás. Y normalmente cuando oigo noticias de algún caso de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, mi mente intenta buscar alguna explicación y llega a la conclusión de que puede ser que la obligación de guardar celibato puede trastornarlos de alguna manera. Pero cuando oigo casos de abusos de pastores evangélicos, ahí ya me quedo sin algún momento. Y le pregunté a una persona un día que... ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué una persona que supuestamente lo tiene todo, tiene una familia, tiene una mujer, puede pasar eso? Y esa persona me respondió, pues por una parte puede ser por la sed de poder, por el poder. El pensar es superior a los demás. Piensan que tienen el derecho de arrebatar la intimidad a esas personas indefensas. La sed de poder. Las consecuencias de la falta de humildad ante el prójimo, como vemos, son... pueden llegar muy lejos. Por ello es importante tener siempre en mente la exhortación que Pablo hace en Romanos 12.3. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Como líderes que somos, y que Dios nos ha enviado, debemos ser conscientes del peligro tan grande que hay del abuso del poder que ello conlleva. Tratemos, tratemos siempre de mantenernos humildes, como dice Filipenses 2.3, estimando a los demás como superhéroes de nosotros. Y bueno, hasta aquí no os cuento nada nuevo, está todo bien, y dentro de lo que cabe no nos consideramos tan orgullosos como Putin o como un abusador. Pero, escuché un pastor que sigo en Canadá, David Potier, que dice, La mayor señal de nuestro orgullo es la falta de oración. Normalmente asociamos la falta de oración con un problema de disciplina, que puede ser. Pero sugería que el mayor causante de nuestra falta de oración era nuestro orgullo, esa voz, ese pensamiento que nos dice, tú puedes solo. Recordemos entonces Juan 15.3, Separado de mí, nada podéis hacer. 15.5, Separado de mí, nada podéis hacer. Por otro lado, cuidado, que la soberbia y el orgullo puede disfrazarse. Podemos pensar, no, no, yo no tengo ningún problema de orgullo, es más bien, tengo un problema de baja autoestima. A veces nuestra baja autoestima, se convierte en una forma de soberbia. Porque no nos dejamos amoldear, transformar y utilizar por el Señor. El miedo, la vergüenza, las angustias, las inseguridades, se posicionan por encima del gobierno de Dios. A Moisés le pasó algo parecido cuando Dios se le aparece en la zarza, ¿no? Dice, ¿Quieres que vaya yo? Ah, vale, que vas a ir conmigo. Vale, vale, vale. Pero, ¿cómo tengo que decir que te llamas? El yo soy, yo soy el que soy. Vale, vale, vale. ¿Y qué hago si se burlan de mí? Si no me creen. ¿Qué hago? Ah, que utilizo ese bastón como señal, vale, ya. Pero dice, escucha, Señor, agradezco mucho tus esfuerzos por convencerme, pero yo no puedo hacer esto. Además, no sé hablar. Así que es mejor que busques a otro. Y Dios le pega ahí fuerte porque le dice, ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién? Como líderes, muchas veces nos vemos inseguros ante situaciones, lo cual puede llevarnos a no someternos al Señor, esquivando su voluntad, buscando nuestra comodidad o el camino más fácil. La humildad recoge todas esas emociones, se las presenta al Señor, y así se somete ante Él. En el Salmo 143 vemos que David se encuentra afligido, angustiado, inseguro, pero lo expresa delante del Señor y le suplica, en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres Dios. Tú estás en el gobierno. Yo te obedezco. Como siervos del Señor, esta debe ser nuestra actitud constantemente. Hemos hablado de cómo es la humildad, cuáles son las consecuencias de la falta de humildad, pero ¿cómo se adquiere la humildad? Bueno, pues lo primero es que no se puede adquirir. Se anda en humildad. Y me diréis, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que cada día tengo la necesidad de rebajar ese ego que intenta otra vez ponerse en el trono de mi corazón. Cada día. Se trata de una carrera de fondo, como nos dice Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9, 26, 27. Aprendamos, tenemos que aprender a andar en humildad y muchas veces aprenderemos a andar en humildad a través de las pruebas, a través del sufrimiento y a través de esas curas de humildad que la vida nos da y que tenemos que con humildad abrazarlas. Vamos a ver cómo se anda en humildad a través de dos personajes, ¿vale? Y intentaré acortarlo para no. Moisés, el primero. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12, 3. ¿Y cómo podemos ver que Moisés aprendió a andar en humildad? Pues lo vemos en tres etapas de su vida. La primera, nace en una condición de esclavo y se vuelve príncipe. La segunda sería el pasar de príncipe a pastor, a servir, y la tercera sería de pastor a guía, a líder. La primera etapa, el ego de Moisés se hincha por las riquezas, los poderes, las alabanzas, los honores que se le otorga. Una de las señales del orgullo de Moisés en esta época fue cuando el egipcio intenta, maltrata al hebreo, y Moisés no vacila en arrebatarle la vida. Abusa de su poder al pensarse superior para decidir quién vive y quién muere. La segunda etapa, de príncipe a pastor. Su orgullo está aquí, pero en Madian, en el desierto, Moisés experimenta todo lo contrario. Pasa de vivir en el palacio a vivir en el desierto. De ser una persona importante a ser un don nadie. de ser servido a tener que servir. Eso tuvo que ser una prueba muy difícil, muy difícil para Moisés. Pero esto le permitirá madurar, le permitirá prepararse para ser el líder que Dios quería para guiar a su pueblo. ¿Sabéis lo que le ayudó? Pues yo veo que el tiempo en el desierto le permitió alejarse de todas esas voces y elementos que alimentaban continuamente su ego. Las ceremonias de honor, las estatuas que glorifican a las personas, los murales que contaban los éxitos y los logros de las personas. Ahí se encontró el solo. El solo con su realidad, con su sencillez. Un hombre simple, imperfecto y necesitado. Ahí habían solo vastos paisajes, sobrios, sin ninguna estatua. Solo había silencio. No había ninguna voz. En nuestro ministerio también puede haber cosas que contribuyen a alimentar nuestro orgullo o nuestra soberbia. La misma abuelita que cada domingo viene a alabarnos, a decirnos que lo hemos hecho. No tenemos estatuas ni tenemos murales que nos honoren, pero ver proyectos, actividades, fotos, templos que alimenten una sutil voz en nuestro interior que nos dice yo he hecho esto. Y recordando el mensaje de Sebas sobre la meditación y el silencio necesitamos a veces apartarnos al desierto. en el silencio, en la meditación, en la ausencia de esos recordatorios, esas cosas que alimentan nuestro ego. Donde la única voz que oímos es la del Señor. Tercera etapa, de pastora guía. Solo después de haber experimentado ese proceso de humildad, Moisés puede llegar a ser un siervo fiel a Dios. cuando Moisés está guiando al pueblo por el desierto lo vemos constantemente acudir a la tienda de reunión. Que se quejaban, él acudía. Que pedían algo, él y al Señor le preguntan, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Les digo eso, vale, y ahora que siempre volvía a la tienda. En Éxodo 33, Moisés y el Señor mantienen una conversación en que Moisés le pide al Señor que sea él quien le acompañe para guiar al pueblo. Él sabía que solo el Señor podía ayudarle. Pero Moisés fue humilde ante Dios, pero también lo fue ante el pueblo de Israel, intercediendo constantemente por ellos. Este pueblo que no paraba de criticarlo, de quejarse a él, él con humildad sabía que tenía que servir e intercedía por ellos. Pero, como todos sabemos, Moisés, ese varón, ese hombre que era considerado el más humilde, falla. Números 20, tuvo un percance con una roca que le recordó cuál es su verdadera condición. Su orgullo salió a la luz y redució de nuevo. En esto vemos que la humildad en esa carrera al fondo, como hemos mencionado, no puede dejarnos, o sea, no podemos dejarnos, no podemos pensar en un solo momento que ya somos humildes. Pues este es simplemente, ese pensamiento simplemente está mostrando que ya no somos humildes. más bien, debemos reconocer siempre nuestra condición humilde, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como sabemos, Pablo, no termina aquí, no nos dice, pero sí que hubo un varón que lo hizo hasta el final, que fue humilde y fue recto hasta el final. La imperfección de Moisés nos sirve, tenemos que desecharla, nos sirve perfectamente para mostrar que la humanidad necesitaba un guía, un verdadero humilde que fuera fiel hasta el final. Nos muestra la necesidad de un modelo perfecto de humildad, que es Cristo. Dice Mateo 11, 29, y ya estoy acabando, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay algo que no nos cuadra, porque si hemos dicho que humildad es bajar, es saber que somos hechos de polvo, finitos, Cristo, que es el Dios encarnado, ¿qué está haciendo? Su lugar no es ese, su lugar es el trono, es ahí arriba. La respuesta la encontramos en Filipenses 2, 5, 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. el Dios encarnado deja su trono y baja al mismo nivel que nosotros, ¿por qué? Para enseñarnos una verdad revolucionaria, que la grandeza para Dios es la de Aquel que se humilla ante Él y ante los hombres. Si en la sociedad los humildes eran los lusers, los los perdidos, Cristo se convierte en un verdadero influencer y pone de moda la humildad como una virtud imprescindible de sus seguidores. Jesús vino a enseñarnos cómo andar en humildad a través de todos los aspectos de su vida que hemos dicho, la encarnación nos muestra su nacimiento, el Rey nacido en las condiciones más humildes, su ministerio viene a servir, Mateo, Marcos 10,45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, su dependencia constante del Padre y su deseo de agradarle, su misión de dar a conocer al Padre, dice Juan 17,26,27 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Nosotros somos escogidos de Dios para llevar la palabra para llevar su palabra, ¿no? Nuestra misión es la misma, es la misma. Si Jesús da a conocer al Padre porque el Padre le envía, nosotros damos a conocer a Cristo porque Él nos envía. Y para eso debemos hacernos a un lado y que no se vea, que no se me vea a mí, que se vea al Señor. Y no estoy hablando de que no sigan nuestro ejemplo, estoy hablando de no llevarnos los aplausos y de ponernos en el foco. Dentro de la imagen de la relación como de esposa y esposa entre Dios y su iglesia, nosotros seríamos el amigo del esposo. Juan 3.28.29 Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, este mi gozo está cumplido. es necesario que Él crezca y yo me engüe. Como dijo Guillermo en el antropólogo, que Dios me libre de enamorar a la novia. Mi tarea es velar para que la novia esté lista para el esposo. Esa es mi tarea. Con sus discípulos, lo vemos. Y estoy acabando ya. Lavando los pies, lo vemos, humildad. Y hay un pasaje que en particular me gusta mucho que es en Matido 18, 1 a 5, que es un momento muy particular porque los discípulos estaban discutiendo de quién va a ser el mayor y entre ellos en el cielo, en el reino de los cielos y Jesús viene y la dice vosotros que os habéis levantado. Bajad y hace pasar a un niño y le dice tú, tú que eres humilde, tú que sabes que estás abajo, pasa adelante que yo te exalto. Y le dice todo aquel quien había de ser entre ellos el mayor, pero no. Eso, el que sea como este niño será el mayor. El mayor. Un niño. depende totalmente de sus padres. Aprendamos de ellos. En su muerte, Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado. Estaba hablando de su muerte, del momento más humillante, vergonzoso que iba a vivir. Esto constituye una de las parábolas de la... una de las paradojas de la cruz que nos cuesta captar por su gran profundidad y ya lo veréis con Dixon ya en su tiempo. En el momento de mayor humillación fue también el momento de su mayor gloria. Y cuando más débil estaba, también fue donde se reflejó su poder para salvar. En su muerte ejemplifica una enseñanza que una y otra vez aparece en toda la Biblia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4.10 Por lo tanto, el al que más se ha humillado, al que consiguió someterse hasta el final ante Dios, también se merece ser exaltado por encima de todos. Se merece la gloria y la honra por encima de cualquier de nosotros. A diferente de Moisés, Jesús supo mantenerse humilde hasta el final. Él es el verdadero guía y verdadero líder para llevar su pueblo a la tierra prometida. Dijimos que nos impresiona la humildad de Moisés por interceder y clamar perdón a Dios por ese pueblo que no paraba de criticarlo. Pero verdaderamente en la cruz Cristo nos muestra mayor humildad intercediendo y clamando a Dios que nos perdone a esa humanidad que lo estaba torturando y clavando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Conclusión, la humildad en la época en la que vivimos posmodernismo sigue sin estar de moda y más ahora que estamos en el post cristianismo que por lo tanto es la destrucción de los valores. El spoiler es que seguirá siendo así. la sed de poder nunca desaparecerá de la naturaleza humana. Es inagotable y no podemos olvidar que nosotros aunque somos siervos del Señor somos hombres y nuestra naturaleza es orgullosa. Por ello necesitamos vivir una vida constante buscando del Señor en oración y aplicando el ejemplo de la vida en el Salmo 139. Cada día examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce bien mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad y guíame al camino eterno. Amén.